Duda sin razones No puedo seguir viviendo más así Necesito que me digas que confíe en ti Necesito que me enseñes a creer en ti Tú y solamente tú Me comprendes con tu forma de mirarme Me desarmas cuando trato de culparte De algo que solo en mi mente existe sin razón Tú y solamente tú Me perdonas cada vez que te hago daño Me recibes con un beso enamorado Y haces que me sienta cada día con ganas de vivir Solo por tu amor Yo, mil dudas sin razón Tú, tu amor sin condición Yo, mil dudas sin razón Tú, tu amor sin condición Tú y solamente tú Me perdonas cada vez que te hago daño Me recibes con un beso enamorado Y haces que me sienta cada día con ganas de vivir Solo por tu amor Yo, mil dudas sin razón Yo, mil dudas sin razón Tú, tu amor sin condición Yo, mil dudas sin razón Yo, mil dudas sin razón Tú, tu amor sin condición Tú, magnitud Me prendes con tu forma de mirarme Me desarmas cuando trato de culparte De algo que solo en mi mente existe sin razón Tú, y solamente tú, me perdonas cada vez que te hago daño Me recibes con un beso enamorado y haces que me sienta cada día con ganas de vivir